Bueno, tenemos importante información y de esta manera es positiva. Información de último momento, pero es positiva. Afortunadamente, usted sabrá que en Guatemala el reto de los planes de tratamiento de aguas residuales es algo que se viene dando y que definitivamente se viene trabajando en varias comunidades. Una de ellas en apuntarse, por supuesto, un guía, es el caserío Los Coyotes en Chiquimula. Y acá nuestro corresponsal nos tiene los detalles en la inauguración. Gracias compañeros y a ustedes también amigos televidentes que están en sintonía de TN23. Quiero comentarles que estoy en la parte alta de la región Chortí, exactamente en la aldea Chispán Jaral, en el municipio de San Juan Hermita, departamento de Chiquimula. Y es que como pueden darse cuenta, se está llevando a cabo la inauguración de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en los caseríos de Los Coyotes, caserío El Mojón y aldea Chispán Jaral. Asimismo también la entrega oficial de una guía técnica para implementar planes de tratamiento de aguas residuales en Guatemala. Esto es de una manera simbólica con los alcaldes representantes que están por acá, así como el presidente de la República de Guatemala, licenciado Imi Morales, quien en este momento se está dirigiendo a todos los asistentes. Quien le acompaña es el embajador de España, el presidente del MIFOM y del BID. Y es así como se está llevando a cabo esta importante inauguración acá en la aldea Chispán Jaral, en el municipio de San Juan Hermita, departamento de Chiquimula. Así es de que con estas imágenes vuelvo con ustedes a los estudios centrales, con imágenes de William Aceledo, Omar Vázquez. Muy bien, gracias Omar Vázquez. De a usted entonces este es un ejemplo más para que varias aldeas en las comunidades del oriente y por supuesto también occidente se apunten desde luego a este reto, que es algo positivo para las comunidades y gran ayuda para el desarrollo. Gracias por ver el video.